Antonio Ruiz resalta el 70% de ahorro energético alcanzado en el Colegio Nuestra Señora de la Piedad de Iznájar gracias a la mejora de su envolvente térmica. El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha entregado en Iznájar la obra realizada en el Colegio Nuestra Señora de la Piedad, una actuación incluida en los fondos FEDER de Economía Baja en Carbono. Ruiz ha resaltado el importante beneficio medioambiental para la localidad con la ejecución de la actuación consistente en la mejora de la envolvente térmica del centro educativo y la impermeabilización de sus terrazas. Existe una sensibilidad, una preocupación, ¿verdad?, a nivel mundial de la evolución, del colapso climático, del cuidado del medioambiente. La Agenda de Naciones Unidas, la Agenda 2030, así lo recoge y pone el foco precisamente en la sostenibilidad, en el ahorro energético y en el cuidado del planeta que queremos dejar a las generaciones venideras. Está dedicando fondos también la Unión Europea, en ese sentido lo está haciendo y lo va a seguir haciendo para conseguir, entre todos ahora que estamos a tiempo, ponerle freno a ese colapso climático y tener un desarrollo que realmente sea sostenible. De hecho, se ha pasado de un consumo de 103.200 kilovatios a 36.446 y una reducción económica cifrada en 1.746 euros anuales. El alcalde de la localidad, López Ruiz, ha agradecido a la Diputación su sensibilidad, tanto con este como con otros proyectos, y ha destacado también el componente de sostenibilidad del proyecto. Nosotros tenemos ahora la responsabilidad de trabajar porque cada actuación de este tipo que se lleva a cabo es un pasito más para frenar el calentamiento global y para que nuestro medio ambiente y nuestro mundo sea sostenible y las generaciones venideras, esas que hoy se están formando aquí, puedan desarrollar su vida con total normalidad. La obra ha contado con un presupuesto inicial de 441.648 euros, aunque tras el proceso de contratación pública, la partida ha disminuido hasta los 348.326 euros, de los que el 80% han sido financiados a cargo de los fondos FEDER, más el 13% por la Diputación y el 6,66 por el Ayuntamiento. La Diputación de Córdoba ha presentado un total de 141 proyectos de EBC por un importe total de inversión de 45,4 millones de euros, habiendo recibido la resolución favorable de 85 proyectos valorados en 27,1 millones. La Diputación de Córdoba ha presentado un total de 141 proyectos valorados en 27,1 millones de euros, de los que el 80% han sido financiados en 27,1 millones de euros, de los que el 80% han sido financiados en 27,1 millones de euros. Gracias. Gracias.